Yo traje el track del mea, yo traje el flow del mes, por si no había para comer Yo traje el track del mea, yo traje el flow del mea, por si no había para comer, por si faltaba para comer Yo no ando solo, tampoco con todo, solo con mi combo, mi combo de lobo, hambriento de sangre salido del lobo Si tiro las manos, no toquen el codo, no grito de banda, tampoco de coro, afuera Samantha por ella no lloro Yo traje conmigo y quien contra mi, uno lo que quiere es verme vivir, uno lo que quiere es verme triunfar Y ustedes preguntan cuando va a morir, de forma que nunca yo me voy de aquí, estoy como estoy, soy un hombre feliz Yo tengo a tu gente hablando por mi, yo tengo a tu cara rezando por mi Pidiendo rodillas porque de rodillas feliz, tu quemaste tu nariz, yo te la voy a partir Si ella llora por ahí, la paga por infeliz, ella me tira su like, ella me ojea las nikes De mi le habla su vibe, de mi le muestra su mind Ellos me buscan problemas, mi gente la ropa le quema, mensajes en un solo tema Ahora me llaman la fea, esa es la que lo menea, yo tengo a la que pelea Ahora no vengan por esto, ya no me importa el reto, yo nunca tuve un gueto Mis barrios me quieren muerto, mami te dice que es cierto, mami te dice que es cierto Mi barrio me quieren muerto, porque no se gana esto, ya no me importa el resto, mi barrio me quieren muerto Ey, pero no me van a matar, jeje, y porque no me pueden matar, no se Yo traje el trap del me, yo traje el flow del me, yeah Por si no había para comer, por si faltaba para comer Yo traje el trap del me, yeah, yo traje el flow del me, yeah Por si no había para comer, por si faltaba para comer Quieren mi vida de trampa, pero la calle no aguanta No saben que es una carta, ni una de esas caras falsas Dicen que llevo una vida mala, solo por haberme tatuado a la cara Yo también amo a mi mamá, yo también tiré la pala, yo también lloré en la almohada De diferente al humano yo no tengo nada, solo que tu equipo ya no me agrava Solo que tu equipo ya no me agrava Porque nos dicen las cosas en la cara, solo por otra te tira la mala Solo por otra te tira la mala, yeah Pero quien me va a tirar a mi, yeah Romano 831, yeah Si yo se conmigo quien contra mi, no se No se, no se, no se Pero conmigo es frío caliente, yeah Si estas tibio te parto los dientes, mas que fijo Que bailan el glue, yeah Te chas de Xiao ¡Suscríbete al canal!